En su cuna ya no puedo humir La negrita lo humir Si tu trume yo te voy a comprar Tu cunita colorada Mamá, la negrita lo humir Le sale lo que es la cunita Y la vieja merece Y ya no sabe qué hacer Tu trume negrita Que te voy a comprar nueva cunita Que tendrá capitel Y también cascabel Si tu trume yo te traigo Tu melón muy colorado Si tu trume yo te traigo Tu trume negrita Que te voy a comprar nueva cunita Que tendrá capitel Y también cascabel Si tu trume yo te traigo tu melón Muy colorado Muy colorado Si tu trume yo te traigo Tu trume va a comprar tu trume Tu trume no Señor Que tu trume no vas a tomar Si tu trume no vas a pegar Tu trume no vas a pegar Tocen tu trume no vas a pegar Que te traigo tu mamá Que es la cunita Dome negrita, dome negrita, dome negrita.